¿Qué es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Qué es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En el Zócalo, así como los barrios de San José, Santo Domingo, Santa Cruz, el Barrio de los Reyes, La Santísima y Tierra Blanca. En algunas lograron desarmar las urnas y quemar las boletas, después las cancelaban de manera simbólica. En algunos puntos habilitados para que los tepostecos emitieran su opinión, no fue posible dicha acción debido a que a la llegada del contingente el material ya había sido resguardado en viviendas, pero se realizaron reclamos colectivos. ¿Qué es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? En algunos otros puntos hubo diálogo e incluso hubo viviendas en las que los dueños revelaron estar en contra de la obra que impulsa la SCT. A nosotros nos pidieron permiso para poder colocar las urnas, pero pensábamos que todo el pueblo estaba de acuerdo. Ninguna persona se acreditó como autoridad o trabajador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y tampoco se observó que alguien portara alguna identificación oficial de la máxima casa de estudios. Cerca del mediodía, Francisco Ortiz Martínez, vocero del Frente en Defensa del Tepoztlán, informó que una vez que se realizó la actividad, se podría considerar que esa consulta no se realizó porque es ilegal. Pues mira, la reacción del Estado yo creo que es una reacción de esa razón. No solamente lo vivimos aquí en Tepoztlán, lo estamos viendo también en Huesca. O sea, el gobierno te dice, sí vamos a hacer un diálogo, pero al siguiente día te mete policías estatales y policías federales. Ese es el tipo de diálogo que quiere el gobierno de Graco Ramírez. Se debe mencionar que la caravana fue vigilada en todo momento por unidades de la Policía Municipal y otras unidades montaban guardia en cada una de las casillas. En las comunidades de San Juan Tlacotenco, Santa Catarina, Santiago, Izcatepec, Amatlán, la Colonia Bocanegra y Acolapan, no se realizó el recorrido para evitar algún enfrentamiento violento. También hubo conato de violencia, al menos en tres de las casillas que se visitaron. En estos casos no pasó del forcejeo, gritos y reclamos entre grupos que se acusaron. Para Noticieras El Regional, informó Estrella Pedrosa. Gracias por ver el video.